¿Qué es la fumigación? La fumigación que se ha visto que es domiciliaria, incluso ayer hicimos también con una empresa privada, quería reunirse con nosotros para ver si podía colaborar en algo, y quedamos en el tema de los productos de fumigación que son muy caros, y en el tema también de cómo seguimos para adelante. Inicialmente fue la zona sur, ¿verdad? La elegida. ¿Se hizo un relevamiento previo? Sí, obvio. Se hizo por el tema de eso lo hace Salud. Acordate que nosotros somos el brazo ejecutor, ¿no? O sea, hacemos una programación con Salud, con un mapeo de toda la ciudad, y ahí salimos a la zona más afectada. Se hizo primero el barrio Villa España, fue el más complicado, con parte del barrio El Cerro. Y después se hizo la parte de Saladero, hasta calle Patulé, y lo último que hicimos, que fue en la semana de turismo, y esta semana lo seguimos haciendo, es el barrio Constitución. ¿Cuántos domicilios elegidos, o cuántos domicilios visitados? ¿Tenés un cercano? Mirá, solo en el barrio Villa España y del Cerro tuvimos 16 manzanas. Y después en la totalidad de la ciudad, no tengo una cifra exacta, pero habremos visitado más de 60 manzanas, capaz. ¿Qué pasa con los terrenos baldíos? Es una gran pregunta. Nosotros tenemos como, tenemos, hay algo para, una ley donde podemos intervenir ante estas afecciones, pero el tema también es que es complejo entrar en un terreno privado, sin el consentimiento del dueño, ¿no? ¿Qué viene ahora? Y ahora nosotros tenemos, estamos tratando de circular por la zona de calle Patulé, hasta el barrio Minervini. Imagínate que es la zona esa, si la mirás, abarca la zona sur, desde la costanera, desde la costa que vamos a decir que es el barrio Constitución, hasta Salto Nuevo. No en todos los lugares, pero no queremos que se formen nuevos puntos, como el barrio Quiroga, el barrio Valverde Horizonte, el barrio La Esperanza, Minervini mismo. Tienen casos aislados, pero estamos trabajando igual para que no se formen este foco. Gracias. 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 Gracias.